Hola, soy Sonic, un erizo con un poder incontenible e inigualable cuyos amigos han sido secuestrados. Después de tener que dejar atrás a mi madre garra larga y de conocer a mis nuevos amigos Tails y Amy, estos fueron secuestrados por el Dr. Robotnik, el cabeza huevo Eggman. Y a pesar de haber derrotado a la más fuerte de sus creaciones, mi yo propio robótico Metal Sonic, ahora tengo que ir tras él para lograr salvar a mis amigos. Eggman tiene más de una esmeralda del caos y he de recuperarlas para lograr salvar al mundo de la tiranía de Eggman con el increíble e inmenso poder que podrían aportar al que ya tengo en mi cuerpo. Actualmente somos 3 millones y medio de suscriptores, sí, 3 millones 500 mil. Sabéis que cada 50 mil suscriptores nuevos publico automáticamente un nuevo vídeo de 100 días en Minecraft Hardcore, así que no sé qué estáis esperando para seguir suscribiéndoos, dejando un like y activando la campanita. Además, poned en los comentarios a qué otras cosas os gustaría que sobreviviera 100 días en Minecraft Hardcore. Nuevos amigos que conocer, nuevos enemigos a los que enfrentarme y nuevos poderes y secretos que descubrir en la base principal de Eggman. Bienvenidos a 200 días en el mundo de Sonic la película en Minecraft. Acompañadme en esta historia. Vamos allá. Bienvenido al canal de León Picarón. Deja tu like, tu comentario y también tu suscripción. Sígueme en mis redes sociales, links en la descripción. Y activa la caca campanita en un simple botón. Y ahora prepárate porque empieza la función. Quédate a ver el vídeo si te ha gustado esta canción. ¡Ay, ay, ay! El sol se está poniendo. Finalmente, aquí está. Otro día más en el que no encuentro ni a Tails ni a Amy. Lo que debió hacer el cabeza huevo con ellos, no quiero ni imaginarlo. Por suerte pude acabar con mi copia metálica, con ese Metal Sonic. Pero es que ahora, a saber dónde están Tails, a saber dónde está Amy. ¿Qué diablos les puede haber hecho? Solo me queda una pequeña opción. Una de las pequeñas cosas que se me ha ocurrido de últimas. Que es venir directamente a la estación de metro. Quizá es lo último que no he mirado. Es lo único en lo que no me he fijado. Toda la red subterránea de la ciudad. Quizá Eggman, viendo lo listo que es y las cosas que construye. Es posible que tenga alguna base subterránea. Y Tails ahí sería inútil, ya que no puede volar bajo tierra. Y Amy, desde luego, tampoco he llegado a ver sus poderes en plenitud. Así que imagino que esa es la única manera que me queda para intentar encontrarlos. Así que allá voy. Voy directamente a la estación de metro. Voy a coger rápidamente un tren, una pequeña vagoneta. Será lo suficiente. Vale, tenemos lado izquierdo y el lado derecho, que es el que lleva directamente la vagoneta. Y ese es el que cogeré en primera instancia. Por aquí no parece haber nada más que unas camas para descansar. Y un camino. Ay, no, no, no. Por aquí no tiene pinta de que estén. Pero tengo que ponerme ya de ya manos a la obra. Tails, Amy, preparaos. Porque voy directamente a rescataros. Allá voy. Los siguientes días me dediqué a recorrer toda la ciudad en busca de Tails y de Amy. Vi incluso otras vagonetas que podían significar que ahí había habido alguien cruzando. Así que no me rendí y seguí buscando, siguiendo todas las redes ferroviarias hasta que finalmente... Vale, finalmente aquí he acabado en esta estación de metro. A ver dónde diablos puedo mirar. Vale, esta zona creo que no la llegué a investigar. Todo eso sí, ese es el paseo aéreo. Pero por ahí parece que no me llegué a meter... Eh, ¿qué diablos? ¿Quién es ese? ¿Es? ¿Es aquella Kirna Roja que en su día intentó matarme? ¿Qué hace aquí? ¿Por qué ha venido? Vale, es momento de vengarme. Momento de acabar directamente con... ¡La llamó! Hola, Sonic. ¿Cuánto tiempo? Efectivamente, ¿cuánto tiempo, maldita Kirna? Vas a comprobar el poder que he tenido. He crecido mucho y ahora no eres rival para mí. ¿Quieres comprobarlo? No me hace falta comprobar que eres muy fuerte, Sonic. No vengo aquí para luchar. Vengo a decirte una cosa. ¿Quién vas a decirme, tú? He visto a tus amigos, que también son mis amigos. Robotnik me engañó, me mintió. Me dijo que tú querías robar las Esmeraldas del Caos para usarlo para tu beneficio. Y él me engañó. Ahora mismo somos aliados. Tenemos el mismo enemigo. ¿Eres amigo de Tails y de Amy? Exacto. Bueno, estuve con ellos buscando las Esmeraldas del Caos para quitárselas al Dr. Robotnik. Entonces, bueno, encantado. Yo soy Sonic. Muy bien. Yo soy Knuckles. Vale, Knuckles. A ver, lo que veo es que tienes unos nudillos bastante potentes. Tiene pinta de que debes dar buenos puñetazos, ¿no? Exacto. Si hace falta, se los daré a quien haga falta. Efectivamente. Pues justo, pues así vamos a ir los dos. Tenemos que ir directamente a buscar a Eggman. Pero, ¿tienes alguna pista de dónde está? Por supuesto. Los he visto entrar en una nave. Esa nave nos dirigirá a la base de Robotnik. ¿Cómo? ¿En una...? ¿Es eso? ¿Eso es...? ¿En una nave? Vale, ¿y dónde diablos hay naves? Yo no sé manejar una nave, ¿tú sabes? No creo que haga falta, ya que les duelen tener el piloto automático. Si nos colamos sin que nadie nos vea, nos llevarán hasta allí. Qué buena idea. Vale, pues entonces esa va a ser nuestra misión. ¿Dónde está la nave? Guíame hacia ella. Y tenemos que colarnos. Vale, pues sígame. Vamos allá. Los siguientes días, tanto Knuckles como yo, llegamos finalmente al cohete que nos iba a propulsar hasta la base de Eggman. Pero estaba bien protegida por unos cuantos guardias robóticos que nos iban a dar bastante problemas. Así que tuvimos que idear un increíble y magnífico plan. Vale, Knuckles, el plan está claro. Es muy fácil y sencillo. Yo con mi velocidad pasaré de largo, les atraeré hacia mí para que no me golpeen. Y mientras tú aparecerás por detrás con tus increíbles puñetazos y los quitarás del medio. Entonces montaremos en el cohete e iremos directamente a la base de Eggman a recuperar a nuestros amigos. Un plan muy sencillo. Así que cuando quieras, vamos para allá. Me gusta bastante. Vale, con mucho cuidado. Vale, 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 Knuckles. La cosa es clara y sencilla. Voy a ir ahí directamente y voy a intentar llamar su atención lo antes posible. Así que allá voy. Hola, robots, robots. Hola, soy Sonic, Sonic. Venid a por mí, venid a por mí, robots. Venid a por mí, venid a por mí. Venid aquí, aquí. Knuckles, ahora Knuckles. Vamos, Knuckles. Voy, voy. Vamos, vamos, vamos. Golpeales, golpeales. Vamos, 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 vamos. Vamos, te puedes, te puedes. Rápido, rápido, rápido. Se me ha estado fuertes, yo te ayudo. No te preocupes. Vamos, ya momento de luchar, momento de luchar. Ahí está, perfecto. Vale, tenemos que ser raudos y veloces antes de que... Vamos, 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 vamos. Vale, ahí está. Hay que entrar rápido. Rápido. Encendemos todo el mecanismo. Vamos, Knuckles. Antes de que se den cuenta, antes de que este cohete pueda parar, tenemos que ir. Vamos, directamente volando hacia la nave de Eggman a salvar a nuestros amigos. Los siguientes días nos dedicamos a subir directamente con el cohete hasta que finalmente llegamos a la base principal de operaciones de Eggman. La Death Egg, el huevo de la muerte. Ahí nos íbamos a enfrentar a múltiples peligros con tal de salvar a nuestros amigos. Así que vamos allá. El cohete ha aterrizado. Vale, Knuckles, finalmente hemos llegado. El cohete ha hecho perfectamente el contacto con la estrella de la muerte, con el huevo de la muerte. Así que tenemos que ir directamente hacia allá. Vale. Vamos a ver, esta es la puerta de entrada ahí. Ahí está, fíjate. Hay una luz, hay una luz, Knuckles. Vale, 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 acerquémonos. Nuestros amigos pueden estar ahí, pueden correr un grave peligro. Vale, tenemos que salir y a la de tres salimos y acabamos con todo lo que hay ahí. ¿Vale? ¿Listo? Vale, estoy listo, pero ten mucho cuidado al abrir. Uno, dos y... ¡Aaah! ¿Qué diablos es esto? Knuckles. Me entiendo. Fíjate. No entiendo esto. Está como criando robots. Son como robots araña. Es una especie de prototipo que está diseñando. Parece que esto lo está usando para crear más bestias. Fíjate, todos estos generadores llevan la energía, llevan las piezas y la combina con arañas. Es terrorífico. Knuckles, tenemos que acabar con esto. Antes de encontrar a nuestros amigos, tenemos que acabar con todos los robots que hay aquí, ¿vale? Vale, me parece bien. Vale, pues adelante. Si además saben pegar, así que... Vamos a abrirlo. Rompelo todo, que salgan, que salgan, que salgan. ¡Vamos, Knuckles! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Golpea, golpea, golpea! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Vamos! ¡Los tenemos, los tenemos! ¡Me voy a meter en la boca del lobo! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Sigue golpeando, sigue golpeando. Tenemos que acabar con ellos. Vamos, vamos, para que Eggman no tenga más tropas para seguir secuestrando amigos. ¡Ya! Vale. Ahí está, perfecto. Bien hecho, Knuckles. Probablemente se seguirán generando más, ¿eh? Por aquí parece, tiene pinta de que se van a generar más, así que tenemos que ser rápidos. Knuckles, tendremos que subir directamente hacia arriba. Esta es bastante, bastante grande esta nave, así que tenemos que andar con mucho ojo y con mucho cuidado, ¿vale? Yo creo que lo más seguro es si vemos en algún momento la posibilidad de separarnos y cubrir más zona de nave. Somos lo suficientemente fuertes para ir por separado. Me parece correcto. Vale, pues adelante, Knuckles. ¡Salvemos a nuestros amigos! Los siguientes días me dediqué a investigar todas las diferentes plantas que había subiendo por la estrella de la muerte. Al final me tuve que separar de Knuckles, pero no había ningún problema, ya que ambos éramos bastante fuertes por separado. Finalmente llegué a un piso que no me gustó absolutamente nada, donde descubrí algo que no prefería haber visto. Vale, estas escaleras y finalmente... ¿Qué diablos es esto? ¿Qué diablos es todo esto? ¡Tails! ¡Tails, estás ahí! ¡Tails! ¡Tails, estás aquí! ¡Hemos venido a salvarte, he venido con Knuckles! ¡Le he conocido y he visto que en realidad era buena persona! ¡Tails! ¿A qué? ¡Voy a salvarte, vale! ¡Ayúdame, por favor! ¡Vale, vale, te voy a salvarte, tranquilo! ¡Te voy a... ¿Y eso? ¡Tails, tienes la esmeralda del caos amarillo detrás de ti! ¡Lo sé, lo sé! ¡No me digas que es otra trampa! Necesito que me rescate... Bueno, a ver, es una trampa todo esto, la verdad. O sea, yo soy el cebo. ¿Pero la esmeralda, la esmeralda es una trampa también, ¿o no? ¡Vamos, Dios! ¡Hay dinosaurios robóticos! ¡Vale, vamos, vamos! ¡Madre mía, madre mía, madre mía! ¡Vale, vale, vale! ¡Vaya, voy! ¡Vale, soy mucho más rápido que ellos, Tails! ¡No te preocupes! Voy a empezar a crear corrientes de aire, girando de un lado a otro. ¡Vale, vale! ¡Formando un pequeño tornado! ¡Es complicado! ¡Vale, voy a salvarte, dir... ¡¿Qué?! ¡¿Qué es esto?! ¡¿Qué le ha hecho a los Creepers?! ¡¿Qué le ha hecho Robotnik a los Creepers?! ¡Echa! ¡Maldita sea, maldita sea! ¡Pero cuántos son, son demasiado fuertes! ¡Aguanta, Tails! ¡Vamos, aguanta, aguanta! Robotnik es un ser despreciable. ¡Vale, vale, vale, vale! ¡Morid, malditos! Necesito... ¡Vale, vale, vale! Voy a ir primero a salvarte. ¡Primero vas tú! Luego intentamos rescatar la esmeralda del caos, ¿vale? ¡Vamos, morir! ¡Vale, vale! ¡Vamos! ¡Pero cuántos son! ¡Vale, vale, vale, vale! ¡Suelto! ¡Suelto! ¡Vale! ¡Atrás, atrás! ¡Bien, bien, bien! ¡Vale, vale, vale! ¡Tails, aguanta! Yo trataré de golpearle. ¡Vale, si puedes golpearla es tú desde ahí también! ¡Inténtalo! ¡Vamos! ¡Así se hace, así se hace! ¡Vale, vamos, vamos, vamos! ¡Se está rompiendo el suelo! ¡Cuidado! ¡Mucho cuidado, mucho cuidado! ¡Vamos! ¡La presión nos está afectando! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vale! ¡Tails, ¿cómo te encuentras? ¿Cómo te encuentras? ¿Estás mejor? Yo estoy bien, pero... ¿Tú estás bien? ¡Vamos, Tails! ¡Vale, escucha! ¡Venga, sal de ahí, sal de ahí! ¡Vamos! ¡Ay, qué pasa! Estas vallas se inhabilitan tus colas para volar, ¿verdad? ¡Sí! ¡Maldita sea! ¡Vale, Tails, vamos! ¡Tenemos que rescatar la Esmeralda, maestra! ¡Vamos! ¡Yo me encargo de estos! ¡Tú encárgate de los que hay camino a la Esmeralda, ¿vale? ¡Vale, vale, voy! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Justamente por otro lado! ¡Este está cerrado! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Dejadme a mí! ¡Voy para ellos! ¡Venida por mí, malditos Creepers! ¡Venida por mí! ¡Vamos, ahora, ahora, ahora! ¡Vamos, Tails, tú puedes, tú puedes! ¡Vamos! ¡Ahí está, vamos! ¡Yo te ayudo, yo te ayudo! ¡Ahí está, ahí está! ¡Dale, Tails, dale! ¡Vamos, ahí está! ¡Vale! ¡Y ahora, la Esmeralda! ¡La Esmeralda, vale! Espera, antes de cogerla... ¡Cuidado, vale! ¡Tails, van a venir más Creepers seguramente y tenemos que defendernos! ¿Estás listo? ¡No pasa nada, estoy listo! ¡Tails, tenemos que acabar con todos los Creepers que vengan y entonces tratar de recuperar la Esmeralda! ¡Vamos a ello! ¡Vale, vale! Los siguientes días, Tails y yo nos estuvimos pusiendo al corriente de todo lo que había sucedido. Me contó el malévolo plan de Eggman que constaba en recuperar todas y cada una de las Esmeraldas del Gaos para usarlas y crear armas y dominar así el mundo. Tenía también ahí mi presa y Knuckles estaba encargando de ella, pero no sabíamos realmente qué es lo que iba a pasar hasta que no fuéramos. Así que teníamos muy claro lo que teníamos que hacer. Seguir subiendo pisos, seguir subiendo niveles, acabando con todos y cada uno de los robots que se nos acercaran hasta lograr llegar a Eggman y acabar con su plan. Vale, Tails, finalmente solamente nos quedan estos dos pequeños dinorobots. Así que acabemos con ellos, demostrémosle a Eggman de lo que somos capaces mientras Knuckles salva a Amy. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vale, Tails! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Vamos! ¡Vamos! Gran golpe, Tails, te veo bastante fuerte, mi pana. Lo sé, es que tengo unos músculos increíbles. Esto es a tope. Vale, pues Tails, tenemos que subir directamente hacia arriba. Vamos para allá. Tenemos que ver qué es lo que encontramos, ya que bueno, ya en todo este tiempo tú has estado investigando un poco las instalaciones y me dijiste que aquí viste algo muy raro, ¿no? Subiendo justo las escaleras como un sitio de experimentación con erizos, ¿no? Sí, mientras me estaban llevando a esta sala vi varias cosas que no me gustaron nada. Dios, madre, uf. ¿Y izquierda o derecha? Supongo que derecha. Y derecha. Vale, tiene pinta de... Tails, mira eso. ¿Qué diablos? Fíjate. Y además hay una esmeralda ahí. Es eso, claro está. Eggman está usando el poder de una esmeralda del caos para... ¿Otra copia mía? ¿Cómo puede ser tan sinvergüenza y tan descarado? Vale, cuidado, se está moviendo, ¿eh? No lo sé, la verdad. Entrar ahora mismo ahí podría ser realmente peligroso. Vale, Tails, tenemos que hacer lo siguiente. Tenemos dos esmeraldas del caos y también la fuerza de los diez anillos que guardo de garra larga de cuando era pequeño. Lo que podemos hacer es, en el ordenador principal, intentar que tú lo programes, ya que conoces tanto de tecnología, y a ver si puedes extraer la esmeralda. La podemos llevar de ahí y que ese clon realmente nunca llegue a existir. ¿Qué te parece? Vale, me parece muy buena idea, así que pásame eso. Vale, perfecto, pues vale. Toma, los rings, las esmeraldas del caos, adelante, Tails, trabaja en ello. Ponte tu buena ropa de trabajo y salva esta situación. Los siguientes días, Tails se dedicó a trabajar en, cómo no, todo lo que tenía que hacer. Tenía que intentar canalizar todo el poder de las esmeraldas y de los rings, ya sea para bien usarlo a nuestro favor, o ya sea para recuperar esa esmeralda del caos verde y evitar que el micrón tomara vida. Hasta que finalmente un día... La verdad es que me pregunto lo que habrá por aquí arriba. En fin, ya habrá tiempo para investigarlo y para descubrirlo. Ahora, tengo que ir a ver qué tal le van las cosas a Tails. Tails, amigo, he vuel... ¿Qué diablos? Hola, Sonic. ¿Qué? ¿Tú quién eres y dónde? ¿Quién eres y dónde está Tails? ¿Qué le has hecho? Eso. Mi nombre no importa, pero te lo diré igualmente. ¿Qué te pasa? Yo soy Shadow, el ser viviente más perfecto del mundo. Y tú eres un simple impostor, porque el verdadero poder lo tengo yo. Así que... ¿Qué diablos estás diciendo? ¿Qué le has hecho a Tails? ¿Qué le has hecho a Tails? Va a dar la vida de los anillos. ¡Y los tengo! ¿Vale, qué le has hecho a Tails? Muy simple. Él se enfrentó a mí, pero obviamente acabé con él fácilmente. ¿Qué diablos? ¿A qué diablos te refieres? No le has hecho nada a Tails. Los dos lo sabemos. No te preocupes. Él ha salido corriendo como una nenaza. Es normal, porque mi fuerza y mi belleza es demasiado para él. Habrá que verte lo que eres capaz entonces. Pienso acabar contigo para que Tails esté tranquilo. Así que posición de combate. ¿Listo? ¿Estás seguro? ¿Maldita copia barata de mí? Yo una copia, tú eres la copia de mí. Tú eras un simple niño hasta hace muy poco, ¿verdad? Cállate. No sabes nada sobre mí. No sabes absolutamente nada. Y ahora vas a caer en combate. Ven aquí, Shadow. Vale. ¡Ven aquí! ¡A pelear! ¡Ya! Bastante rápido e interesante, pero tus golpes no me hacen nada. Los siguientes días, Shadow y yo mantuvimos una ardua y dura batalla para ver quién realmente era el vencedor. La batalla estaba tan igualada que finalmente Shadow acabó yéndose porque decía que tenía asuntos más pendientes que atender. Madre mía. La batalla ha sido realmente complicada. Realmente dura. Shadow es tan fuerte, ese poder, aunque no le veo del todo convencido a seguir las órdenes de Eggman. En fin, ahora ya no es mi asunto, ya no es de mi incumbencia. Espero no volver a ver a Shadow en al menos mucho tiempo. Ahora tengo que irme directamente. A ver, en esta habitación nunca llegué a entrar y... ¡Amy! ¡Tonic! ¡Un héroe! ¿Estás bien? ¿Cómo eres? Y yo no te he salvado. ¿Qué ha pasado? Estoy bien. Knuckles me ha salvado, pero ha salido corriendo en busca de Robotnik. Entiendo, ha ido a Nájeles directamente. Vale, ¿y hacia dónde ha ido a Nájeles? Tengo que ir, tengo que ir tras él, tengo que ayudarle. Tenemos que ir, vamos, Amy. No lo sé, no lo sé. Yo me he quedado aquí y no, no puedo irme. ¿Cómo que no, Amy? Pero si tú siempre quieres venir conmigo, ¿por qué no quieres? Ya, pero es que Tail está muy herido. Ha venido y estaba muy herido. Es verdad, Tails. ¿Dónde está Tail, Amy? No lo sé, se ha ido en busca de algo. No sé muy bien dónde ha ido, pero tengo que esperarlo aquí. Entiendo, así le tendrás que curar del todo. Muy bien, Amy. La labor que haces es increíble. Estoy muy orgulloso de cómo te portas y de cómo nos estás tratando. Muchas gracias. Yo también te quiero. No he dicho que te... Bueno, en fin, Amy. Espero que te... Quédate con Tails, ¿vale? Cuida de él todo lo bien y todo lo mejor que puedas. De hecho, si necesitas mi ayuda, tal vez esté un par de días por aquí explorando lo que es el resto de la plataforma. Y ya subiré al probablemente último o uno de los últimos pisos a ver qué se trae entre manos, Eggman. Qué bien, nosotros cuidando de Tails. Efectivamente. Así que, vamos allá. Los siguientes días estuve ayudando a Amy a recuperar al pobre Tails que había recibido tremendos golpes de Shadow. Y a pesar de que Amy era más intermitente, yo traté de permanecer al lado de mi joven amigo todo el tiempo posible. Iba a necesitar mucho tiempo de recuperación. Así que me puse manos a la obra para buscar a Eggman mientras Amy se encargaba de él. Espero que te mejores, amigo Tails. Espero que te mejores. Yo ahora tengo que emprender mi viaje. Tengo que seguir. Subir directamente a los siguientes pisos y ver a Eggman y acabar directamente con él. Le voy a pegar semejante paliza que no va a ser capaz de levantarse nunca más. Vale, esta sala, ¿qué es? Parece como una especie de sala de pociones y tal. ¿Nuckles? ¿Nuckles? ¿Qué pasa? ¡Estás reventado! ¿Qué pasa, Knuckles? ¡El Dr. Robotnik es demasiado fuerte! ¿Cómo que demasiado? ¿Qué pasa, Knuckles? ¿Qué diablos está sucediendo? Tiene cinco de las siete esmeraldas del caos. ¿Cómo va a tener cinco? ¡Eso es imposible! ¡No puedo tener tantas! ¡Se ha vuelto loco! ¡Está creando un monstruo! ¡No, no! ¡Aguanta, aguanta! ¡Aguanta, Knuckles! Vale, ¿qué ha pasado? ¿Qué monstruo es? ¿Dónde está? Voy a ir a acabar con él, te lo prometo. Era como tú. Pero... ¿Cómo yo? Mucho más sanguinario. ¿Qué dices? Vale, Knuckles, aguanta, resiste, ¿vale? No hables. Ven, escúchame, sígueme. Ven conmigo. Vamos, te voy a llevar con Tails y con Amy, ¿vale? Amy es una buena médico. Bueno, más que buena está haciendo bien el apaño, ¿vale? Vamos, acércate. Vamos, Knuckles, ¿vale? También es muy pesada. Vamos, vamos, vamos. Sí, lo sé, lo sé, lo sé. Tú la salvaste. Así que está en duda contigo, ¿vale? Knuckles, adelante. Tienes que... Vamos, vamos, vamos. Sígueme, te voy a acompañar. Baja las escaleras. Vamos, 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 vamos. Vamos, poco a poco, Knuckles, poco a poco. Y justamente aquí. El robot inicio está loco. Vale, Tails. Está aquí Tails, ¿vale? Q, cruza esta puerta, Knuckles. Crúzala. Y ahí estará Amy. Ella cuidará de ti. Yo me voy a encargar de Eggman, ¿vale? Muchísimo cuidado. Adelante. Está loco. Sea lo que sea lo que haya creado, podré con ello. Adelante, Knuckles. Allá voy. Hora de enfrentarme a cualquier cosa que haya creado Eggman. Voy directamente hacia allá. Los siguientes días me dediqué a prepararme concienzudamente para la batalla final que iba a desarrollar contra el último prototipo de Eggman. Tenía que estar total y completamente listo para lo que hubiera ahí y poder por fin acabar con el enemigo que me robó a mis amigos. Vamos allá. Vale, sí, subo justamente por aquí. Llego. ¿Qué diablos? Ya, 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 ya. Hola, Sonic. Eggman, ¿qué diablos has creado? ¿Qué es esa bestia? ¿Estás loco? Te presento a Sonic.exe, mi mejor creación que hará absolutamente todo lo que diga. Seguirá mis órdenes y si le digo que acabe contigo lo hará sin problemas porque él es mío y será siempre mío. Siempre seguirá mis órdenes. ¿Cómo has podido crear esa bestia? ¿Cómo dices? Yo no sigo las órdenes de nadie. Soy mucho más fuerte que tú, Robotnik. Y yo usaré el poder de todas las gemas. De todas las esmeraldas. ¿Qué vas a hacer? Eres estúpido. Yo te he creado. ¿Qué te crees que vas a hacer? Yo soy tu amo. Tienes que obedecerme. Yo no obedezco las órdenes de nadie. ¡Muere asqueroso! Sonic.exe, ¿qué has hecho? Inconsciente, ¿has matado a Irman? Ahora, yo utilizaré el poder de todas las esmeraldas. ¡Pídate! No puedes tener las dos esmeraldas sin estas dos que tengo yo. Pero que tienes tú esas dos, pues tendré que matarte. Efectivamente. ¿Eso es lo que vas a hacer, matarme? Pues veamos hasta qué punto eres fuerte. ¡Vamos a luchar! ¡MUERTA! Los siguientes días estuve luchando contra Sonic.exe, pero la fuerza que tenía era demasiada. Y acabó destruyéndome, no solo a mí, sino toda la nave de Irman. Así que finalmente, tras mucho luchar, acabé cayendo contra Sonic.exe. Sin esperanza de salvar a mis amigos. Sin esperanza de salvar al mundo. Y con las esmeraldas del caos, en manos de esa bestia todo estaba perdido. ¡Hasta qué! ¡Vamos! ¿Qué? ¡Sonic! ¿Qué? ¿Quién habla? ¡Vamos, despierta! ¿Quién diablos habla? ¿Quién? Aunque da mucho trabajo por hacer. ¿Es esto la muerte? Aquí estoy a tu lado. ¿Dónde? No te veo. Por supuesto que no. ¿Quién diablos? ¿Shadow? ¿Qué? ¿Qué haces? ¿Qué diablos haces aquí? Hay trabajo por hacer. Hay trabajo por hacer. Tienes que despertar. ¿Cómo? ¿Pero no quieres matarme? ¿No quieres acabar conmigo? Olvídate de eso. Ahora hay cosas más importantes que nuestra rivalidad. Sonic.exe está muy loco. No sé, Shadow es demasiado fuerte. No pude con él, además. Y robó las esmeraldas del caos, Shadow. Con mis esmeraldas del caos, más todas las que tenía Eggman. Estamos perdidos, Shadow. Se acabó. Tiene las siete esmeraldas. No hay fuerza, aunque unamos fuerza, Shadow. No hay nada que podamos hacer para destruirle. Tengo los anillos que me dio Carragarga cuando era pequeño, pero esto tampoco tiene el poder suficiente para superar las esmeraldas, Shadow. Estamos perdidos. Perdona que te diga, pero aún no tiene todas. Yo tengo una esmeralda. ¿Cómo? ¿La esmeralda? ¿La tienes, Shadow? La... Exacto. Tengo la verde. Claro. Aún hay esperanza. Si podrías usarla, podrías hacer tus poderes. Porque por lo que sé y por lo que estuve investigando con Tails, sabes dominar los poderes de la esmeralda. Sabes incluso utilizarla para manipular el tiempo y el espacio. Por supuesto que sé hacer todo eso. ¿Quién te crees que soy? ¿Quieres hacer un control del caos y así enfrentarnos a Sonic.exe? Vale, Shadow. Me gusta mucho tu idea. Creo que así podremos hacerlo. Vamos a buscar a Amy, a Tails y a Knuckles. Tenemos que irnos. Tenemos que poner rumbo directamente a donde haya ido Sonic.exe. Tenemos que enfrentarnos a él, robarle las esmeraldas y acabar con esa bestia despiadada. Han matado a Eggman, Shadow lo mató delante de mi cara. Entiendo. Es muy sanguinario ese Sonic.exe. Vale, pues vamos, acabemos con esto. Vamos a demostrarle de lo que son capaces los erizos más fuertes del mundo. Así pues será como se decidirá el destino de todo esto. Junto a Amy, Tails, Knuckles y Shadow, los cinco, el verdadero Team Sonic, habremos de ir directamente a por Sonic.exe y acabar con él. Abandonando la estrella de la muerte de Eggman y reuniendo de nuevo las esmeraldas del caos para acabar con esa bestia y salvar al mundo. ¡Vamos allá! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!